Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Raze que tengan todos un muy feliz año nuevo el evento de Creed sigue en pie hasta unos días más que va a empezar el próximo evento voy a ir a las noticias porque vamos a mostrar que nos trae el PB y la nota del productor van a venir algunas cosas nuevas pero mucho de lo esperado como un arco nuevo y todo eso todavía se está haciendo esperar demasiado para mi gusto así que aquí vamos a ver qué qué trae el PB de Enero 2020 siguen obviamente con toda la temática Fairish Requiem aquí dice, bueno ya arreglaron el video antes decía Main Scenario ahora dice Event que serán por supuesto Lilith Aileron de Tales of Destiny la hermana de Stan con su cucharón y su sartén y bueno, su hija que era un personaje que se combatía en la arena este es un evento de arena también dicen algo en las notas del productor que va a aparecer el campeón ¿aparecerá o no? preguntan el campeón es Kongman también de Tales of Destiny es algo muy difícil de pensar de que vayan a agregar tres personajes nuevos pero quién sabe justamente por la arena que se ve todo mucho de combate van a venir dos personajes con Seasonals que aquí están Lonnie y Judas de Tales of Destiny 2 así que es un evento de ánima roja ya el ánima roja nos está lloviendo bueno, el quinto evento de Spirit Gears con Kress que es muy llamativo que no va a ser con ningún otro elemento de los que conocemos o sea, en realidad espíritus que conocemos sino con Origin Origin no va a ser una aparición pero Kress va a poder ser capaz de juntar sus fragmentos y usar su poder que va a ser puesto como de luz o sea, va a ser de luz por más que es Origin bueno, Mint también va a tener el poder del viento con Sylph aquí la vemos con su traje que no se ve que cambie demasiado pero esas alitas la hacen muy bonita y bueno y por último y que a mí me gusta mucho que será Reala con Undine y justamente su ataque va a ser según lo que escucho que dice es lo que hace con su Hyogi en Tales of Destiny 2 y generalmente todos los juegos donde aparece ella esto no es todo lo que aparecerá en enero hay muchas perdonen hay muchas muchos rumores de que lo próximo lo próximo no va a ser un capítulo eso lo dijeron los productores así que será otro evento y hay muchos poderosos rumores de que pueda llegar a ser una colaboración pero yo no puedo asegurar nada son solo rumores las notas del productor dicen lo que va a venir en la nueva actualización que será a fines de febrero no va a ser a fines de enero sino a fines de febrero que va a ser el All Out Battle de la torre que quitaron lo de que sea como un survival hasta que se terminen hasta que nos maten todos los personajes porque si no sería una duración completamente increíble de muchísimas horas entonces parece que los personajes que se usan en una batalla ya no se van a poder usar en la próxima va a ser progresivo con los personajes como los tengamos ordenados para la batalla también va a estar el modo training y eso es lo que han mencionado por ahora ahí están las reglas de lo que sería la torre algo muy interesante es que la torre va a regalar cosas como para romper el límite de armas hasta ahora han dicho que serían solo de armas de 3 no especifican que sea como romper el límite como siempre sino que se puedan subir a más nivel porque el límite máximo de las armas de 3 por ejemplo es de 80 y ahora dicen que se puede llevar a 90 o hasta 100 inclusive que eso le daría más utilidad a las armas de 3 estrellas así que es algo que bueno tendremos que esperar hasta fines de febrero estos son los eventos que vendrán en enero y bueno y la sorpresa que no nos lo han dicho aún también está disponible Wisteria yo todavía no lo pruebo pero dicen que hay premios muy jugosos como se puede ver aquí el ticket de maquillo garantizado póster regalitos grandes y diamantes todavía no pruebo la utilidad así que no sé cómo se juega aunque yo jugué Tales of Eternia era un minijuego que no me interesaba mucho darle un lugar así que nunca me interesé por él así que creo que me voy a inmiscuir y quizás haga un tutorial si es que encuentro que no hay tutoriales a la mano esto sería todo para este video como les dije en unos días nada más porque el evento de Creed termina el 12 si si no me equivoco termina el 12 entonces ahí empezaría el evento de los Spirit Gears con los tres nuevos Spirit Gears de Mint Kless y Reala así que tendremos que esperar después al próximo evento de la arena y bueno y el evento misterioso porque no va a haber capítulo este mes recordemos bueno así que les dejo un saludo grande espero que les haya servido el video nos vemos en uno próximo no